La Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicó por segundo año consecutivo una convocatoria a estudiantes de las instituciones de educación superior de todo el país para participar en el Certamen Nacional Misiones Espaciales México. Este reto consiste en desarrollar una carga útil, un dispositivo científico tecnológico capaz de integrarse a un satélite miniaturizado y realizar tareas. Con el despaldo de su institución educativa y un asesor académico facilitador, los jóvenes deberán idear, diseñar y construir trabajando en equipo. El director general de la AEM, Javier Mendieta Jiménez, calificó a los jóvenes como un activo más valioso de las naciones para el desarrollo de nuevas ideas a grandes retos nacionales como brindar banda ancha o monitorear cambio climático a través de la ciencia y tecnología espacial. Se debe reconocer la capacidad creativa e innovadora de las nuevas generaciones, estimularlos a que muestren nuevos caminos conceptuales, exhortó Mendieta Jiménez, quien el mismo trabajó en el desarrollo de las cargas útiles experimentales en la época de los satélites Morelos y solidaridad con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la NASA. Destacó que la capacidad tecnológica para realizar tareas de los satélites de los años 80 y 90 revolucionaría en su tiempo. Hoy es comparable con la contenida en un teléfono inteligente, lo que demuestra que en cada generación sin duda es capaz de mejorar la tecnología de la anterior. De ahí la importancia estratégica para el país de entrenar a los jóvenes mexicanos en la tecnología satelital existente en el mundo, desde lo más básico a lo avanzado, por lo que la promoción de este certamen será apoyado con una gira de la AEM por universidades y tecnológicos en el mes de septiembre. En estas visitas se propiciará y estimulará el interés de la comunidad, tanto estudiantil como académica, para participar en el certamen mediante conferencias, exposiciones y otros eventos. El proyecto ganador será integrado y lanzado en el satélite educativo militarizado, un nanosatélite, artefacto de peso poco mayor a un teléfono celular estándar. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Can.